buenos días amigos buenos días bienvenidos a otro nuevo videíto hoy es 30 30 de octubre cuando son las 10 de la mañana con 25 25 minutos 10 25 de la mañana día 30 de octubre amigos aquí andamos un poco preocupados un poco preocupados porque pues como ustedes saben yo le di chance al guachigordo de meter sus becerros para acá pero al parecer este su becerros venían este no sé qué contagio trae se le acaba de morir una una becerra y el otro becerro anda malo también y tengo miedo miedo y precaución o sea no sé me siento como agüitado nervioso de que de que mis animales se vayan a contagiar este y ahorita voy a ver cómo anda ese becerro porque ayer lo mire muy triste y este hice y ayer se le murió una becerra y ese y el becerro el compañero anda anda con harta diarrea y trae bastante garrapata y pues ustedes saben mis vacas están limpias ellas no tienen garrapata o nada pero ahorita la vamos a checar vamos a checarla con mucho con mucha atención para que asegurarme de que no haya algo malo ahorita vamos ahorita le muestro este miren y ando para acá les abrí para este lado para que no se quedaran nada más en ese potrero porque ese potrerito ya ven les acabo de abrir para allá les acabo de abrir para allá porque pues tenía bastante pastura pero yo no contaba con que las los animalitos del guachigordo vinieran contagiados entonces este eso sí me está preocupando bastante pero igual mis vacas están vacunadas mis vacas están preparadas hoy hoy los zapilotes como anda anda el animalero pero a ver parte tú miren qué chulada también guardas estos animales también gordos pero igual este voy a revisar o sea tengo que tener el pendiente porque eso está preocupante está preocupante porque nada más los trajo y luego a los días el otro día vine el otro día vine y este y la miré triste esa becerra la miré triste con harta diarrea y le dije el guachigordo y estos animales andan mal y esta que está ahí por la buena o está ahí mal a ver está muy abajo en la barranca a ver parte 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 no si está bien si ya me da ya me da precaución me da me da como nervios mirar que están echadas y se hacen tontas para levantarse y se hacen las las sordas pero al parecer al parecer están bien pero ahorita vamos a revisar todas las demás que no tengan nada ok estas vacas están bien también también gordas están bien o sea pero hay que tener precaución porque de no ser así puede pasar algo por este por no tener cuidado entonces ahorita vamos a checarlas esto de tener sal aquí esto de tener sal aquí siempre en el comedero eso eso mantiene las vacas que se mantengan limpias limpias y toman bastante agua ahorita voy a checar también el agua a ver cómo anda ven cómo tienen de sal tienen bastante sal la sabía yo la viento por por bultos antes les echaba en comederos de 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 lámina pero se oxidaba la lámina se podría se podría y ya se se jodía miren que con qué suavidad están ellas lambiendo su sal qué chulada todo bien esas andan bien esta es la del pollo esta es la del pollito aparte estás bien a ver parte sí 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 andan bien bien gorditas bien gordas la mera verdad pero como les digo ando preocupado porque eso no es muy no es muy bueno que digamos que una un animal se te muera así nomás claro no es mío pero le digo el guachigordo ahorita le dije vámonos al veterinario vamos a a tratar de de este arreglar ese reserro porque también se va a ir también se va a ir si no los si no los cuidamos sea también se va a ir a ver vamos a ver aquí y si meten todos los pilotos ahí está tienen bastante agua y es creo que todo está bien ahorita falta buscar el becerro el becerro que digo yo que estaba malo otro lo voy a buscar a ver si lo encuentro es del guachigordo el becerro ya espérate tú a ver párate 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 ándale eso ir a la isla voy a buscar el otro becerro y a ver si lo encuentro vamos a ver si por ahí no nosotros por ahí porque está canillo me siento nervioso ay dios mío a veces uno comete errores pero recuerden que cuando uno ayuda de corazón echa la mano de corazón no hay que tener miedo porque la mera verdad por algo pasan las cosas por ahí miré un comentario donde decía que animales que salen de entran de otro potero deberíamos tenerlos aparte tenerlos en cuarentena para para asegurarnos que vienen sanos y esas crías no estaban sanas la verdad pero las mías sí las mías sí están sanas de hecho de hecho este cuando aretamos no tiene mucho que aretaron mis animales los aretaron y este le hicieron la muestra de todas las enfermedades y salieron limpias gracias a dios tengo tengo animales limpios están libres de de cualquier virus que haya este no 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 hay ningún problema ahí está hay que buscar en otro mecerro a ver si lo encuentro pues amigos aquí yo tratando de enseñarles a ustedes mi trabajo mis preocupaciones no encuentro el cerdo me va a costar buscar para otro lado porque ahorita ya ya les abrí para todos lados hasta este está bien chulo tenemos una sombra muy hermosa amigos mira que chulada de sombra esto se llama cesteo cesteo y hay que fíjense que chuladas donde ellas reposan que bonito lugar ah también también hay vacas acá de este lado por el otro lado también hay que hay que checar vamos a ver que encontramos para acá hoy hoy los zopilotes están aquí arriba me ponen de nervios ahí están hay más vacas de este lado es que tengo de cerca aquí de por medio mira aquí está escurriendo el agua pero a ellas les gusta el agua de bebedero porque el agua de bebedero está más limpia vamos a ver esta vaca cómo está a ver tú cómo estás a ver acá acá hacia allá vale vámonos para allá vámonos para allá órale vámonos para allá mire cómo están gordas también también este un ganado muy gordo también corre corre el riesgo de de enfermarse pero como lo repito estas están vacunadas pero ya saben que como quiera a veces aunque estén vacunadas pues también se van el otro me acerro no lo encuentro voy a buscarlo para acá para este lado miren 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 yo yo comparación de otras vacas estas están muy bonitas pero hay vacas de registro puro registro pura calidad son vacas caras y aquí pues la verdad esas vacas en estos climas de aquí pues como que no porque aquí este pues el calor es muy canijo muy duro muy seco entonces este el ganado resistente es este que tenemos aquí este cruzadito cruzadito porque pura pura calidad también no crean que pega aquí no crean que pega como a las vacas de la suiza suiza americana de registro no hombre aquí en en abril y mayo ya las andas levantando con carruchas y estas no estas ustedes ven se ponen flacas pero están corriosas si está como el hombre que es flaco está el hombre que es flaco pero así es porque ese es aunque coma mucho no engorda y así estas vacas estas vacas son corriosas y no te dan mucho problema solamente que en la cuaresma ya ven ya ven mucha gente me decía que vacas que flacas están sus vacas que vacas no es que es tiempo de vacas flacas no es que sean no es que tengan flacas es el tiempo de vacas flacas entonces cuando es tiempo de vacas flacas es tiempo de vacas flacas y cuando es tiempo de vacas gordas es tiempo de vacas gordas así que ahorita todas están gordas bendito dios todas están gordas y no hay ningún no hay ningún agüite miren 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 andamos buscando pero no encuentro el otro de ser miren no sé si alcanzan a ver miren allá está allá quedó allá quedó la cría en medio de la pastera si amigos estoy muy preocupado muy pero muy preocupado la verdad no lo encuentro no encuentro la otra el otro becerro del huache yo no soy yo no soy su cuidandero no soy su cuidandero pero yo vengo a ver las mías y pues ya de pasada pues nada más les digo oye pues le dije el otro día ponle medicamento oye ponle medicamento estos animales quieren el cuidado todos los animales quieren cuidado todos los animales necesitan necesitan tu presencia todos los animales necesitan que que andas con ellos ellos se familiarizan con uno también si ustedes no saben el ganado se familiariza con uno miren esta ni modo que digan que tiene ganas de sal tiene harta sal ahí chula que bonitas que bonitas crías miren la huerfanita la que también pensé que también se iba a ir mira ahí está bien chula que está wow para acá no hay nada de cualquier manera pues no andan no andan juntas con el becerro de huachi están muy separadas ayer miré ayer miré el becerro pero ahorita ya no lo miro quién sabe dónde estará aquí no está miren oye a ver parate tú yo me gusta pararlas a ver si no les miro cualquier cosa ¿no? no todo bien todo bien ellas no tienen garrapata no tienen nada están limpias mis vacas la mera verdad yo digo que vale la pena vale la pena tener que prepararlas porque en tiempos de que viene la lluvia hay que vacunarlas hay que prepararlas hay que desparasitarlas y este pues tener el cuidado adecuado ¿no? porque pues si no tenemos cuidado pues lamentablemente pues se nos van muchas yo a mí me gusta que se vayan pero al carro al carro cuando tengo necesidad de un dinero ahí sí las echo pero al carro como hace un año el año pasado pues vendí vendí que como 29 30 como 30 cabezas vendí el año pasado pero pues vendimos porque no nos alcanzaba la pastura por eso las vendimos porque no había no había pastura pero este año primero Dios este yo me aparté aquel poteo de hasta allá miren le voy a enseñar por aquí todo bien ya está ahí sabe miren aquello que se mira limpio allá allá está bien cargado de pasto está bien bueno ese me lo voy a dejar ese potrero me lo voy a dejar para entrando abril sí entrando abril yo creo que entrando abril es cuando vamos a echar las vacas para allá bueno pues ya busqué todo lo que se tenía que buscar y no encontré ese besero yo creo que anda por allá no sé dónde entrará le voy a decir al guachi gordo que venga a darle una vuelta yo no tengo por qué andar buscando esos animales así que yo ando todo rengo y todo acá cuarrango cuarrango como le dicen y este y ando acá batallando solo y luego acá solo pues amigos amigas ustedes saben que videos cortitos pero ojalá que les guste así que yo les quiero les quiero dar las gracias a todos por estar aquí conmigo acompañándome en mis aventuras en mis en mis trabajos en mis en lo que yo hago verdad este muchas gracias quiero darle a todos sean todos bienvenidos a este a este su canal don Paco en su rancho a veces quisiera cambiarle nombre ponerle don Paco y familia pero ustedes por ahí déjenmelo saber en mis comentarios en sus comentarios perdón que si le cambiamos el nombre don Paco y familia o don Paco en su rancho está bien yo me parece muy bien porque esa fue la iniciativa ponerle don Paco en su rancho así que déjenlo en su comentario y no olviden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y porque este canal va a seguir va a seguir poniendo videos va a seguir grabando este hombre para ustedes para que ustedes se deleiten cuando estén aburridos vénganse conmigo al rancho vénganse a ver las vacas y se van a desestresar así que les mando un fuerte abrazo para todos ustedes para todos mis amigos para todos en general así que gracias por estar aquí y nos vemos hasta el próximo video gracias